¿Qué tal? Arrancamos semana grande con el colofón el próximo domingo del Tour de Flandes. Antes, este miércoles, quinta edición de Duartsdorf-Vlanderen o en castellano, a través de Flandes. Muy renovada, en su versión femenina presentando un recorrido con 120 kilómetros en el que se repartían 5 tramos de adoquín y 10 cotas. 24 equipos, ausente el SD Works, regresaba aquí a Némig van Bloyten, la ganadora de la pasada edición. Un peligroso grupo de 10 conseguía ventaja en la subida Albert Tenjute, Jelena Erich, Lucinda Brandt, Sari Boswit, Georgia Baker, Leah Kirschman, Lian Lippert, Mike Bogart, Mie Björnden Ottestad, Julie De Bilde y Anastasia Carbonari. En el Canarieberg se unían a ese grupo de cabeza Van Bloyten, Longo Borghini o Utrecht Ludwig. A la par que engordaba el grupo, arrancaba la más valiente del día. Además, con diferencia, partía en solitario a Kilo Ben, Brody Chapman, australiana de 30 años, que cumple su tercera campaña en el equipo FDG Nouvelle-Aquitaine. La ciclista oceánica arrancaba con una ligera ventaja el paso por el Noteber. De atrás salían a su caza la también australiana Georgia Baker, de Bike Exchange, y la francesa Julie Laveau, de DSM. Un movimiento de ciclistas muy interesantes que, a pesar de no abrir demasiado hueco, acababa dando caza a Chapman en la cota de la Duf. Se unían las tres en cabeza a poco menos de 40 kilómetros para Varegen, eso sí, una diferencia que no superaba los 20 segundos. Por atrás seguían a arreones como este que ven de Elisa Longo Borghini, la campeona nacional italiana, manteniendo al trío siempre por debajo del medio minuto. Esos cambios de ritmo no acababan de romper al grupo, pero sí que provocaban que el ataque de las tres fuera alcanzado a 25 de meta. Justo en ese punto lo intentaba Florje Mackay, muy activas durante todo el día, las mujeres de DSM en una carrera a la ofensiva, ausente su velocista Lorena Vives. A Mackay se le unía quien sino Brody Chapman, que tenía claro que iba a seguir intentándolo mientras tuviera un gramo de fuerza. El dúo lo tenía muy complicado, ya que el pelotón seguía siendo numeroso trabajando mujeres de Bike Exchange, de Movistar o del conjunto Valkar. A nueve, en la parte inicial del Holstrad, el último repecho del recorrido, lo que quedaba de pelotón, daba caza a Chapman y a Mackay. Desde ese punto, tareas de intendencia de Annemiek van Bloyten, quien no tuvo reparos, en ponerse al servicio de su compañera, la cubana Arleni Sierra, la neerlandesa, marcó un fuerte ritmo evitando los ataques y asegurando el sprint en la meta de Varegen. Unas 30 mujeres disputaban el triunfo en ese sprint en el que se ocupaba todo el ancho de la calzada, sin una favorita Clara ausentes, Vives o Bálsamo. Asomaba la belga de Bilde, aunque por la izquierda, con el jersey rosa, es la italiana Chiara Consoni la que se adelanta al resto para conseguir el triunfo en una llegada muy limpia. Brillante, el sprint de Chiara Consoni, 22 años, consiguiendo una victoria de mucho valor, primera para la ciclista de Valkar esta temporada. La felicitación y el abrazo entre las compañeras del conjunto transalpino resultados del día con Sonny, De Bilde, Chabay, Giorgi, Bastianelli, Barbieri, Lennet, Bossuit, Sierra y Swinkels. Siguiente parada en el pelotón femenino el domingo con el Tour de Flandes. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!